saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno como sabemos vuelve el calendario pirelli porque se está mostrando la primera fotografía de su edición 2022 y bueno con localizaciones en capri los ángeles la marca la marca italiana fabricante de neumáticos o sea pirelli revela diversas imágenes de la edición 2022 de su famoso calendario que canceló la subversión 2021 a causa el kobe 19 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno conocido en el mundo como decol es toda una referencia en lo que a lujo y glamour se refiere y toda una traición la cual lleva editándose desde el año 1964 aunque con algunas interrupciones en concreto salvo en los años que transcurrieron de entre 1975 a 1983 esto debido a la crisis del petróleo se realizó con regularidad hasta 2021 de que de nuevo su publicación se vio interrumpida a causa de la pandemia del coronavirus bueno ya lo anunció el vicepresidente y CEO de pirelli o sea marco tronchetti proveerá la producción del calendario pirelli ya se tuvo con anterioridad en 1960 en 1967 y entre 1975 y 1983 la emergencia sin precedentes que vivimos nos obliga a hacerlo una vez más retomamos el proyecto cuando sea el momento adecuado y con las mismas personas que lo lideraron que lo han liderado hasta ahora bueno pues en en aquel momento llegó y pirelli confirma que la edición de mi detalle de la edición 2022 de su calendario en concreto el en concreto el título on the road en la carretera y que el fotógrafo lo está realizando es brian adams el conocido cantante de rock canadiense bueno esta edición 2022 del calendario pirelli poseerá contará con representantes del mundo de la música que serán fotografiados por adam por frayana adams en eeuu en concreto en los ángeles y la isla italiana capri bueno bueno en la carretera es donde ha estado durante los últimos 45 años porque la vida de un músico está de está hecha de carretera viajes esperas en hoteles en hoteles horas en el escenario eso es lo que dice el famoso artista canadiense que rodó la 48 la edición número 48 de decoll en dos días en los ángeles en junio y posteriormente a finales de julio en capri entre los rostros conocidos y fotografiados están la cantante chair grimes jennifer hudson normani rita ahora bojan fue in phoenix y y pop es ambicent y cali uquis que fueron retratados en distintas calles en los ángeles en el entorno del palace theater y en el hotel chatou marmont en capri la localización fue elegida en el hotel la es 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 cali natela y la sesión estuvo protagonizada por por el cantante rap suiti bueno la presentación oficial del calendario pirelio 2022 será precisamente noviembre y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao